la información manda presenta bienvenidos a la nueva era del mundo aquí te informarás de lo más importante desde la región de las altas montañas yo soy Dablin García y hoy es jueves 15 de febrero ay 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 les recuerdo que este mes se acaba más rápido señores y señores por eso nada más del susto que ya llegamos a la quincena me voy a echar una corona cero porque es entre semana cero alcohol eso sí sabor de corona calidad mientras te cuento la información que hoy yo yo y tremenda vámonos con eso hijo le iniciamos el noticiero con una nota aunque AMLO dice que no pasa nada que cree usted asesinan a otro candidato muere con violencia aspirante a la diputación de mis amplia la aspirante a la diputación por morena manuel hernández hernández fue ejecutado de varios impactos de bala hoy por la tarde cuando circulaba en su camioneta por las calles de la localidad de santa margarita el asesinato obviamente activó el código rojo en el municipio sin embargo los agresores si en efecto no habían sido localizados al cierre de esta edición pero le voy a decir una cosa abusados con este tema de la violencia en plena época electoral porque aunque amlito bebé dice que no lo hay otros datos dicen lo contrario y bueno vamos a arrancar con la nota que nos puso los pelos de punta caos tráfico y desorden eso dejó el segundo paro nacional de amotac donde como siempre ya lo sabe exigen seguridad y es que le cuento desde las 8 de la mañana los transportistas al menos en esta zona se reunieron en el rincón de las doncellas nogales y de ahí a vuelta de rueda señoras y señores vinieron avanzando por toda la zona cerca de ahí de las 2 de la tarde llegaron a orizaba pueblo mágico comandados por su delegado estatal valentín romero quien afirmó que la seguridad es insostenible en la zona de la carretera puebla veracruz y que el movimiento no tiene aspiraciones políticas únicamente exigen seguridad a los transportistas obviamente esto generó un caos vial y pusieron de cabeza a todos porque se adueñaron de la poniente 7 y la oriente 6 es decir la calle real y este bloqueo siguió para irse por istac y luego para irse por fortín hasta llegar a la ciudad de los 30 caballeros y eso sólo fue este tramo pero sabemos también paso del toro el puerto de veracruz jalapa a nivel estatal y que le voy a decir usted a nivel nacional pérdidas millonarias por el tema obviamente del traslado de artículos y demás cosas y sobre todo caos vial le voy a decir que tienen toda la razón exigen seguridad sin embargo como dicen por ahí los comentarios y uno que culpa pero bueno vamos a nota roja sigamos con nota roja y es que la violencia está desatada asesinan apuñaladas a joven en riña van dos en la semana un joven murió anoche luego de ser apuñalado durante una riña en san rafael calería esto en la ciudad de córdoba los servicios de emergencia sólo llegaron a corroborar que ya no contaba con signos vitales elementos de la policía ministerial iniciaron la carpeta de investigación correspondente y el cuerpo pues se fue trasladada a las instalaciones del servicio médico forense le recuerdo que ya este es el segundo caso obviamente en la semana el primero fue mixtla de altamirano que pues es la zona de aquí de las altas montañas qué está pasando con nuestros jóvenes con las violencias y todo lo demás ojo ahí amigo quitláhuac y vámonos con más nota roja y ahora una de policías rápidos y furiosos porque cree usted vuelcan en su patrulla después de chocar con un particular y esto sucedió en ciudad mendoza donde una patrulla de la policía estatal típico volcó luego de chocar contra un automóvil durante la madrugada de hoy en la avenida miguel hidalco el accidente dejó tres policías heridos los cuales fueron trasladados a un hospital donde su estado de salud fue reportado como delicado y miren nada más cómo dejaron el vehículo y ya sabe usted la lluvia de comentarios no para eso quieren las unidades luego ni sirven este asunto este otro usted qué opina la verdad es que si la verdad no tienen respeto andan con la sirena abierta dándose un chance uno y quién sabe dónde andan para que se vayan a estampar ahora sí se pasaron pero bueno ahora vámonos a cambiar de aguas serenos morenos y es que morena publicó la lista de candidatos a diputados federales a diputadas y el de orizaba no se lo van a creer y aunque pongan por ahí pulgares arriba le voy a decir una cosa a través de un comunicado el movimiento de regeneración nacional es decir morena dio a conocer su famosísima lista de candidaturas a diputaciones federales mire destacando que por tercera ocasión para el distrito 15 con cabecera de orizaba repite la actual diputada federal con licencia corina villegas y no creo y para el distrito 16 el ex secretario de educación que va a bailar y toda la cosa se enyacen escobar como la ve yo no voy a decir una cosa tanto asunto y dicen por ahí tanto ruido y pocas nueces que le opina usted tengo entendido que corina no ha hecho absolutamente nada por el distrito y tuvo el descaro de lanzarse perdóneme perdóneme porque puede emitir este juicio de opinión pero es que los comentarios que ustedes hicieron en las redes es que la señora no ha hecho absolutamente nada y mi amigo se enyacen aparte de sufrir de gota bailar y pasarse toda la noche de fiesta en fiesta y estar con los maestros que más ha hecho ahí se lo dejo de tarea las breves por cafiver las breves de cafiver amlito bebé no se va a quedar callada y critica el paro nacional de transportistas tienen un propósito politicero y es que mi máximo tlatoani criticó el paro nacional de transportistas que se realizó desde hoy en varias carreteras del país pues dice que se inició con fines politiqueros en la mañana peleonera de hoy dijo que todo este movimiento transportista obedece a razones políticas por la proximidad de las elecciones y no que no se haya atendido el tema de seguridad pero ahí bebé ahora sí creo que estabas muy muy perdido porque estos paros han existido desde que yo tengo uso de razón que tú les prometiste que ibas a acabar con el tema de inseguridad y definitivamente no de verdad en esta ocasión no te doy la razón porque nada de política ellos solamente se quejaron por el tema de la inseguridad y pues tú tienes otros datos en más información niño de origen mexicano entre los heridos por tiroteo en kansas city qué triste noticia y es que la secretaria de relaciones exteriores alicia bárcena detalló que durante el tiroteo en kansas city que ocurrió anoche una mujer mexicana murió y un niño o hijo de mexicanos resultó herido la canciller dijo que el gobierno está consternado dado que se reportaron 21 personas heridas pero no se sabe si hay otros mexicanos aunque están muy atentos en el consulado de kansas por su parte mi cabecita de duedón no se iba a quedar callado sobre esto y lamentó los hechos y aprovechó para enviar sus condolencias a los familiares de la familia mexicana fallecida así las cosas y bien hemos llegado hasta aquí en la emisión de la nueva era del mundo pero recuerden que tenemos una cita mañana a las 9 de la noche con lo más importante que suceda a lo largo del día a día gracias por acompañarme gracias por comentar y seguir al pendiente de la información te recuerdo que este proyecto es por y para ti no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales búscanos en youtube como diario el mundo tv yo soy dafling garcía te recuerdo que mañana empiezan los bloqueos por la zona de la alameda y del cerro del borrego en orizaba ya sabes bloqueos todos los días y sólo por eso relájate y tómate una corona cero mientras disfrutas de lo que ya viene siendo el fin de semana que se acerca con ese viernesitos y ya lo sabes somos tu mundo corona la información manda presentó una producción de david jiménez mx streaming para redes sociales